Me estás volviendo a tentar, que te haga mía mujer Llenándote de placer, le caigo Empiezo a mirarte ma, tu piel rosa con mi piel Te hago erizar mi mujer, te embriago Perréame, muevelo a la vieja escuela Báilame, que nos fuimos al carete Y gózame, como lo hiciste aquella vez Guaya morena, báilame de frente Quíllame de lado, sacude la cadera Vamos a formar el derroche Guaya morena, báilame de frente Quíllame de lado, sacude la cadera Vamos a formar el derroche Pégate así, síguele el ritmo al beat Dile al DJ que no pare, que luzca su sample Que le bote fuego al violín Que nos fuimos a todas, que no pare la music Esta noche nos fuimos a cazar Gachita que le gusta el guayeteo Como un AK-47, disparan y no saben del carete Estamos en el tiempo de billete Guaya morena, báilame de frente Quíllame de lado, sacude la cadera Vamos a formar el derroche Guaya morena, báilame de frente Quíllame de lado, sacude la cadera Vamos a formar el derroche Perréame, muévelo a la vieja escuela Báilame, que nos fuimos al carete Y rózame, como lo hiciste aquella vez Me estás volviendo a tentar Que te haga mía mujer Llenándote de placer Le he caído Guaya morena, báilame de frente Quíllame de lado, sacude la cadera Vamos a formar el derroche Guaya morena, báilame de frente Quíllame de lado, sacude la cadera Vamos a formar el derroche Guaya morena, báilame de frente